Pero la gran inquietud de la gente es cuándo se va a trasladar eso, digamos, a los consumidores. La tasa de usura baja en enero, por ejemplo, en finero de enero. Bueno, pero vamos a ver ese efecto, se ha venido reduciendo. Nadie puede decir que las tasas no han caído este año. En unos sectores más que en otros, pero la tendencia es esa. Y en la medida que la inflación sea más baja, más bajas van a ser las tasas. Yo creo que la noticia para los colombianos no puede ser mejor. El panorama es de menores tasas de interés. ¿Y eso para los colombianos común y corrientes iba a tener algún beneficio? Pues lo estamos viendo. Observe usted el crecimiento de la cartera hipotecaria, cómo está aumentando los créditos. La gente ve que si la inflación va a ser baja y Colombia va a quedar como un país de inflación baja, las tasas son bajas, los costos son menores. Y eso entusiasma a cualquier colombiano a poder comprar casa, a poder comprar un activo, un vehículo, electrodomésticos. Porque sabe que la inflación va a ser baja, va a estar controlada y eso significa tasas bajas. Esa va a ser la constante que esperamos en la economía colombiana en adelante. Pero el consumo que representa más de 300 billones de pesos, digamos, cayó el comercio minorista en básicamente 7.3% y en realidad no es una buena señal. Pero creo que se está recuperando. Si usted le quita el sesgo de vehículos cuando lo compara con el año pasado, pues tiene ahí una diferencia. Pero por ejemplo ya vimos repunte en consumo de alimentos. Lo que hemos dicho es que la inflación baja va a representar para el fin del año, el último trimestre, una recuperación del poder adquisitivo, que es evidente. Es que la inflación va a estar por debajo del 2.7. Ayer lo decíamos en el comunicado. Imagínese que a octubre la inflación acumulada de todo el año va en 1.9. Nos faltan dos meses no más, noviembre y diciembre. En noviembre lo que tenemos es que es un buen mes. Haga cuentas, vamos a tener la inflación más baja ya no en 50, en más de 55 años. Inflación baja significa mejor poder adquisitivo de los salarios, tasas de interés más bajas. Yo creo que esa es la mejor noticia para cualquier colombiano. ¿La inflación en noviembre está negativa? No, viene bien, pero no puedo decir una cifra. Los análisis y las primeras indicaciones muestran que viene bien y por eso tenemos un pronóstico para todo el año de una inflación muy baja. Ministro, el ministro de transporte volvió a decir que la semana entrante radica con esta emergencia e insistencia. El proyecto de Ecopetrol, pero está esperando a respuesta suya, autorización suya. No tengo todavía una respuesta oficial en esa materia. ¿Va o no va su proyecto? No tengo una respuesta formal. ¿A quién le acaba el día? ¿Y día? No me refiero sobre eso. Cuando tenga la respuesta, pues con mucho gusto se las decimos. Pero ministro, ¿no hay una coordinación con transporte? Porque él dice que ya prácticamente está listo. O sea, ¿qué está pasando ahí? Sí hay coordinación. Lo que pasa es que ustedes siempre van más rápido y quieren que las cosas se den para ustedes poder decir ya está. Y eso se ha cortado unos trámites. Ahora comienza el debate al proyecto de ajuste tributario. ¿Tal como el gobierno lo presentó o va a aceptar algunas modificaciones que ya proponen los... Se acordó la propuesta del gobierno de la ponencia y como corresponde se hará la discusión mañana en las comisiones conjuntas y se tomarán las decisiones. Por supuesto que siempre en esta materia hay una iniciativa por parte del Congreso y nos corresponde buscar los acuerdos. Yo espero que se pueda, como es el espíritu de los ponentes, mantener la discusión referida a estos tres temas que es lo más importante para nosotros. Ah, pero usted abre la posibilidad de que, digamos, de pronto se varíe la tarifa o el monto sobre qué se desea cobrar. No, por el momento lo que le puedo decir es que se erradicó la propuesta que había presentado el gobierno y esperemos cuál va a ser la discusión mañana. ¿Y los decretos de emergencia asociados tienen la excepción? Primero hay que decretarla. Bueno, usted ya explicó bien lo de la ley 2020 respecto a la venta de esta gente, pero si por favor puede revisar el cierto no, que ya está escogido, que es por subasta, que se va a hacer el proceso, que digo, que no se va a hacer por subasta y si se le va a regalar o no una pillonada a este ente. El gobierno no regala, el gobierno protege el patrimonio de todos los colombianos y busca optimizarlo. Lo que tienen claro los colombianos, y lo reitero, es que el gobierno cumplirá la ley de manera estricta, como es nuestro deber. Y la venta de cualquier activo, como se ha hecho en el pasado, e Isagel no es la novedad ni la diferencia, se hace con todo el rigor en cumplimiento de la ley 226, que es la ley que regula la venta o enajenación de las acciones de la nación en las empresas del orden nacional. ¿Pero cumpliendo esa ley, si habría el tiempo o el cronograma, si se podría cumplir para finales de este año? El gobierno tiene todavía el espacio en términos de tiempo y hemos advertido que, en todo caso, los recursos producto de esta enajenación ingresarían en el año 2010. No, no, el gobierno no ha tomado ninguna decisión, lo único claro es que es ley 226. ¿Cuándo se reúne, señor ministro?